Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo unboxing Ya sabéis que de los anteriores vídeos que visteis, pues me llegó un paquete ahí justo en la mitad del vídeo Y bueno, era un paquete de un juego que me tenía que llegar y de hecho llevo meses queriendo jugar a este juego Porque me encanta este tipo de juego, hay mucha polémica sobre este tipo de juego Pero, pues a mí me encantan, siempre lo he dicho Los juegos de Telltale, los juegos de como el Beyond Two Souls, el Heavy Rain, me encantan, me encantan, ¿vale? Entonces, este es el Detroit Become Human Y es un juego que me apetecía muchísimo, además de que, bueno, es el juego así de David Cage Que más crítica positiva he tenido, y los otros como me encantaron, pues este me tí que flipar a saco Eso sí, me pone los nervios el que se me mueran los personajes Eso me pone los nervios, pero yo creo que es parte de la experiencia del juego, ¿no? Que te ponga los nervios, que tenga, que esté en tu mano, que se mueran o no, ¿no? Yo creo que es parte del juego, ¿no? Entonces, eh, tengo aquí el juego, voy a hacer un unboxing Por cierto, estoy siempre con la misma ropa, porque estoy, he grabado los cuatro vídeos anteriores Los he grabado seguidos, ¿por qué? Porque también os comenté en el anterior vídeo que el ordenador no me iba bien Lo iba a formatear y no sé cuánto tiempo iba a pasar Bueno, estoy abriendo esto, eh Eh, no sé cuánto iba a pasar entre que formateaba, entre que dejaba todo bien y tal Entonces, me grabo unos cuantos vídeos Y así, pues, luego... Y así lo tengo ahí de reserva Pues aquí tenemos Detroit Beacon Human, tío, qué ganas tenía En el Black Friday, pusieron, el juego estaba a 60 pavos y pusieron a 20 Y... ¿Qué ha pasado? Ah, vale, me ha saltado ahí Eh, pusieron a 20 pavos Y es que... Era mi momento, tío Qué ganas tenía de comprar este juego, tío O sea, qué ganas tenía Vale, vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Ahí tenemos El juego Vale, no tiene muchas cosas El disco y el... El esto Cada vez me da más pena que no tenga un manual, tío Es que es una mierda ¿Cuánto tiene? 42 GB de instalación Ok Joder, pues... Tampoco hay mucho más, pero... Pero es que tenía muchas ganas Es que me encanta este tipo de juego Y ya sabéis, los seguidores del canal ya sabéis que me gusta este tipo de juegos muchísimo Y... Y nada Yo es... Bueno, ha sido cortito, la verdad Joder, acabo de grabar dos vídeos de media hora Otro vídeo de 20 y pico minutos Y ahora se me ha quedado en dos minutos Así que... Bueno, por lo menos un vídeo corto, ¿no? Así que... Poco más Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like, favorito y desgracidad muchísimo Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós ¡Suscríbete al canal!